Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog de fin de semana ¿Qué estás haciendo en el comedor tú? Jugar ¿A qué estás jugando? A los coches Te encantan, ¿eh? Últimamente, pues eso, a lo mejor a las ocho se despiertan A las ocho se despiertan o así y yo me quedo un ratito más en la cama Así que bueno, pues vamos a empezar nuestro día Buenos días Oye, qué guapa vas ya Ya te ha cambiado el papá Bueno, pues el desayuno sigue siendo el mismo que estábamos haciendo Fin de semana y entre semana hago el mismo desayuno Tostas con tomate y jamón, o queso fresco Y luego leche con cola cao y avena Bueno, pues desayunada y voy a... me guardo un montón de cosas aquí en una bolsa que tengo Aquí Con un montón de... Mi marido dice que parecemos un eco parque Pero es que esto luego me da un montón de... de opciones para hacer actividades con NOA Entonces tengo aquí la bolsa con todas las cartulinas y demás Y aquí todos los cartones, botellas y cosas que creo que puedo sacar algo de partido Porque es que... Las cartulinas se acaban y todo se va acabando Y eso no puede ser Así que bueno, son las 10 de la mañana ya La verdad es que hay muchas cosas ya de casa hechas Porque papi es un crack Y él por las mañanas le cunde un montón A mí no tanto A mí como que me cunde un poquito más pasada la... La primera hora de levantada Me cuesta un poquito arrancar Pero bueno Ahora me pongo en un momento Y me pongo ahí Ropita Como ya os conté en el vídeo de mis 10 trucos La verdad es que el fin de semana es totalmente diferente Nuestras rutinas No hacemos deporte Intentamos un poquito más relajados Sin tanto horario así establecido Y demás Y eso es por ejemplo una de las cosas Que pues la verdad nos hacen diferente el fin de semana Ir un poquito más relajados Y un poco diferenciar entre semana y fin de semana Porque es que si no... Así que hoy no hay deporte A no ser que nos apetezca hacer algo tipo yoga O algo que veamos que nos motive y nos dé curiosidad Entonces pues por diversión sí que lo hacemos Pero no como... Tenemos que hacer deporte Os cuento Que a ver nosotros lo que estamos haciendo es Todos los días recogemos la casa La dejamos aseada Y todo el rollo Pero limpiar, limpiar, limpiar Lo hacemos los sábados como estábamos haciendo Siempre Otra cosa es que algún día yo Me haya planificado pues arreglar una parte de la casa O limpiar a fondo una parte de la casa Entonces eso es aparte Pero así como limpieza de toda la casa Como estábamos haciendo hasta ahora Los sábados Ahora hace exactamente cuatro semanas Que estamos... No, exactamente no un poco más de cuatro semanas Que estamos aquí en casas confinados Creo que vamos a intentar hacer para comer fideu Que es de mis comidas preferidas Junto con la pasta y la pizza Vamos a ver porque no tenemos todos los ingredientes Con la que se haría una buena fideu Pero vamos a intentar improvisar con lo que tenemos Pues hoy no hace mucho sol Está más bien nublado Pero a ver si podemos subir a la terraza A mirarlo No sé por qué está crecido más Ha crecido más esta que esa No sé No, dice que esta es la suya Una cosa que nos hayamos dejado pendientes para hoy Porque como ayer limpiamos toda la casa La fregamos y todo Es fregar los balcones Así que ahora Mientras yo doblo la ropa Papi va a fregar los balcones Y aprovechamos el agua Que no está tan sucia de la casa de ayer Para fregar los balcones Hola Ya te has despertado de tu siesta De la mañana Bueno, Eider ya está tomando sólidos Así que voy a prepararle el cocido Que se lo preparo para un par de días o tres Y cada vez le pongo unos ingredientes Ya he probado bastantes verduras Así que ahora lo que hago es que le voy variando el sabor Intento ir incorporándole más Porque claro, hay tantas verduras que estoy tomando las que no puede Voy incorporándole todas las que sí que puede Vale, pues hemos puesto Patata, tomate, zanahoria, puerro Tomate de ensalada Y creo que ya está Así que hoy como ingrediente nuevo El tomate de ensalada Vamos a probar durante tres días Y a ver qué tal me sienta Y yo este Tú esos dos Para tirarlos A ver qué colores me das Uno Rojo Dos ¿Y cuál más? Uno más Pero ya no tenemos rojo Así no, sí No, pues damos un azul O uno verde Oye A ver Tú tienes los rojos Para tirar aquí A ver, una Dos Y Tres Bueno, pues vamos ahora a descansar un poquito de siesta ¿Qué hora es? Dos y media Dos y media Ya hemos comido Nos hemos comido la fideua No ha repetido dos veces Eiders ha comido un super plazo De su puré Así que bueno Ahora están los dos tumbados Y Yo voy a leer un poquito Y Me estoy acabando de leer Este libro Adicta al trabajo que me queda Me queda nada Así que Voy a leer un poquito Y a relajarnos Hasta esta tarde Vale, pues son las 5 de la tarde Y se me ha ido la huella un montón No van a haber ido aquí un ratito Han dormido los dos super bien Y ahora los oigo por ahí con papá O sea, yo me he quedado frita Pero bueno Nada Me voy a levantar ya Vamos a merindar Y empezamos la tarde Uy, ¿qué hago por ahí? Vamos a... Vamos a... ¿Verdad? ¿Qué haces? Ay, compa, papayiquita contenta ella, eh Y papi comiéndose la galleta de mantequilla Ya no queda Mickey Bueno, de Mickey Que tenía forma de Mickey Mouse Y aquí lo que tenemos Nuestras galletas de mantequilla Mira, esta es super chula La receta de estas galletas de mantequilla Las tenéis en mi canal de YouTube Para hacer con Thermomix Pero yo ayer las hice sin Thermomix con él Así que es poner los ingredientes que marco Y amasar con la mano Hasta que se llega la textura que queremos Estirar y poner moldes O el conejito que lo hice yo con un cuchillito O sea, no hay más Así que no hay excusa para no hacerlas Y también, también poner rodillo Para ayudar a la galleta ¿Quién hizo una de Mickey Mouse y de Círculo? ¿Quién hizo? Noa Él también hizo Vale, ahora voy a hacerle la merienda a Ider Y lo que hago es Pera y plátano Ha probado Pera, plátano y manzana Pero se lo voy alternando Hay días que le pongo las tres cosas Hay días que le pongo manzana y pera Manzana y plátano Pera, plátano Pera, manzana Les voy alternando un poco Para que le cambie el sabor A ver Diez, muy bien Y este Y ese es el nueve El nueve Muy bien El uno se ha movido Y el cero Te falta el cero Muy bien Toma ya, choca Cuatro Cuatro ¿Quién está cero? A ver ¿Quién está cero arriba? Uy, lo he visto un poquito Cinco ¿Dónde está el número cinco? De mis años ¿El tres? Venga, ¿dónde está el tres? De tus años Muy bien Venga, pues vamos a poner el tres Muy bien ¡Chul! Salta a la izquierda Ve a la derecha Da una vuelta ¡Se divertirá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué has hecho con las sillas? Para hacer un aparcamiento ¿Un aparcamiento? Sí Y aquí tenemos a la tía Paula Hablando con Eider y conmigo Bueno, nos tiene en pausa la tía Paula Sí, se nos oigo Saluda a YouTube, tía Paula ¡Hola! ¡Ah, la tía Paula Saluda a los montañeros! ¡Hola, veta! Mira, mira ¡Hola! ¡Hola, montañeros! ¡Hola! Bueno, pues me voy a ir a tirar la basura Porque la tiramos cada unos tres días Hacemos como dos bolsas Y entonces la tiramos Esa y alguna de reciclaje Pues ya no podemos llevar más Entonces tengo aquí en el balcón Tengo mis botas de agua Que es con las que salgo Y luego así desinfecto bien la suela y todo Así que me las llevo a la entrada Y guantes, mascarilla Aunque aquí donde vivimos Pues como que hay poquita gente Pero bueno Todo completo, el kit Para que no pueda pasar nada Y basuras Así que Me voy a tirar basura Me voy a tirar basura Para que no se tape más ¿Es una cara? No, es Es un dibujo Ah, ¿qué dibujo estás haciendo? Ver Ver ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo lo pintas? ¡Oh! ¡Qué guay! Me da mucho esta pizarra que es mágica Magic pad Hay aquí plantillas para jugar Si... Para hacer su rojo Sumas Hola, 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 el astronauta ¿Quieres pintar? Que tiene espumita el huevo Sí Ahora mamá lo va a enjuagar A ver qué es lo que pasa ¿Vale? Espera Toca el huevo blandito Mira, mira, mira Para yo Para yo Despacito, ¿eh? Además de que se ha hinchado Se ha hecho más gordito ¿Lo ves? Mira, un huevo duro y otro huevo Despacio, despacio Este no, este no Que este se rompe ¿Has visto? Este es duro ¿Y este? Este blando ¿Lo abrimos? ¿Te ayuda mamá? Vale, a ver Oye, ahora sí Esta blandita por todos los lados Toma, toma, toma Vale, hora de ducharse Así que vamos a preparar la bañera de Noa Y después de Ider Hemos cambiado la rutina Porque Ider Una vez la bañamos Antes era Ducha Último biberón Y a dormir Pero ese último biberón Casi nunca se lo tomaba Porque la ducha le deja tan Chof Que ya no tiene Ganas Entonces Lo hemos cambiado Y lo que hacemos es que le damos el biberón Nos esperamos 10 minutitos Y entonces la metemos en la ducha Así que bueno, pero vamos Una pasada con el sueño Ella Desde bebé Ha sido muy dormilona Cierto Mucho más que Noa Pero además Es que No nos enteramos De verdad Una pasada Bueno Que se me va Que el sueño Lo hemos trabajado mucho Desde bebé O sea Que se duerme solita No da ningún problema Cuando se despierta Por la noche Toma Se vuelve a dormir sola también Ahora la duchamos La dejamos en la cuna Y se duerme sola En las siestas Igual Todo igual Y lo hemos hecho Pues como lo hicimos con Noa Que lo tenéis en mi canal De como dormir a mi bebé Pero con ella Lo iniciamos O sea Si con Noa Lo iniciamos A los 5 meses Con Eider Lo hemos iniciado A los 2 meses Y ha sido Mejor aún O sea Más fácil O sea que Contra más bebés son Evidentemente Más moldeables son Más rápido Cogen las cosas Y mucho más sencillo Todo Pues voy a despedir Aquí el vídeo Son las 9 de la noche Vamos a cenar Hoy con Noa De normal Cena Como comemos Juntos Merendamos Desayunas Pues Vamos a Normalmente cenamos Papá y yo Nuestro ratito Y Noa Solo Pero hoy vamos a Cenar todos juntos Porque Noa Quería hacer pizza Hoy Así que hemos hecho pizza casera Que por cierto Tenemos piedras De estas Que Que se calientan En el horno Y luego puedes hacer Carne a la piedra Pues las calentamos En el horno Y luego Hacemos la pizza Con una masa finita Finita casera Y luego dejamos La pizza Sobre las piedras Entonces se hace A la piedra En el horno Súper guay Y está Súper buena O sea Se nota un montón El sabor Y mañana ya Volvemos a iniciar Semana Así que bueno Pues nada Hasta aquí Espero que os haya gustado Mucho Si es así Os invito a que le deis A like Os suscribáis Si no estáis suscritos Y lo recomendéis A las personas Que creáis Que este vídeo Puede interesarles Y me despido Recordándoos Que la vida Y los niños Son una montaña De emociones La vida Es una montaña De emociones Muchas gracias Por estar un día más Ahí acompañándome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!